Son las 8 menos cuarto de la mañana Y hoy vamos a tener un 24 horas con Julieta y conmigo, ¿verdad? ¿Qué? Sí Anoche se fue Jonathan a Fuerteventura por trabajo Viene mañana sábado Y hoy vamos a estar a dos solitas ¿Sí? Y ustedes lo van a acompañar Tómalo, mami Y vamos ¿A dónde vamos a comer? ¿Sí? ¿Coco? Paso 3 ¡Suscríbete al canal! y 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 ¡Ay que te acabo! ¡Ay que te acabo! ¡Ven aquí! ¡Que te acabo! ¡Que te acabo! ¡La patilla! ¡Te acabo la patilla! ¡Te acabo la patilla! Y te sientas ahí. Ahí te sientas tú. ¡Corre! 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 ¡Que te acabo! ¿Que te acabo la patilla? Es que eres un trasto Es que eres un trasto Es que eres un trasto chico Es que eres un trasto chiquitillo Es que eres un trastillo Pues ya estamos Claro, pues ya estamos arregladas las dos Y vamos a ir a Leroy Que tengo que ir a mirar Estas cositas que tengo aquí en la lista Que antes de irse yo ni ayer Estuvimos apuntando Y aprovecho y las miro Porque Como él le gusta mucho el tema De los centros comerciales Ir de compras y cosas de esas Pues me lo deja a mí Lo elegimos entre los dos Y voy yo Es verdad que si hay que comprar muebles Y cosas de esas Si vamos los dos Porque ya lo tenemos mirado Vamos a tiro hecho Cogemos y nos vamos Compramos y nos vamos Y nada Y es lo que vamos a hacer Voy a ir a Leroy Voy a mirar el tema de Las luces de aquí Que quiere ya poner las luces aquí A ver si veo alguna Me dice Mira Pri Hazlo tú Mira tú Y cómpralo a tu gusto Porque no vimos ninguna Así por la web A ver si entienda Hay algo diferente Y nada Voy a mirar eso El zócalo De ahí De la zona de lavado Y un par de cosillas Que hacen falta Pero bueno Así que eso es Lo que vamos a hacer ahora Tengo guiso de ayer Todavía de carne Que sobró Pues eso es lo que vamos a almorzar Esta pequeñaja Y yo Mejor Bien Por fin Un día que no tengo que cocinar Y nada Y ya después de esta tarde Estaremos aquí Así que intentaré grabar Si puedo Si no me es muy complicado Porque voy yo Sola con la niña Tengo que llevar el carro Tengo que coger Si voy a coger cosas Bolsa y demás Pues va a ser un poco complicado Pero si ya Si consigo lo que quiero Y ya después se los enseño Aquí en En casa Pues nada Nos vamos al lío A hacer Las cosas que nos tocan ¿Qué estás haciendo? Ah bueno También es verdad Que habéis visto antes Que estaba jugando Con la enana Que esta parte de aquí No la tenemos puesta Pues ya la semana que viene Nos llega al héroe Porque nos dijo el chico Que tardaba un mes Lo pedí el 9 de julio Pues ya la semana que viene Tiene que estar Y ya terminamos de colocar Lo que son todas las puertas De la cocina Por fin Y nada Nos vemos en un ratito Pues bueno Chicas y chicos Estoy aquí fuera Enfrente de la casa de mi madre Para entrar ya Porque del héroe Salté A Ikea De Ikea Vine para acá El héroe vi Las lámparas Estaban súper bonitas Pero eran muy grandes Las vi muy grandes Y no estaba muy segura Así que Le dije a Jonathan Que vamos los dos La semana que viene Más tranquilos Y nada La pequeñeja Se me acaba de quedar Dormidita Fui a Ikea Acogí un par de cositas Que son cositas necesarias Que hacen falta Para el día a día Y nada Le voy a Voy a entrar ya Y os enseñaré Un poquito a los enanos Si quieren salir A ver Y ya después Me voy a casa Y Y les enseño Las cositas Que compré En Ikea En casa Y nada Y a seguir con el día Son las A ver ¿Qué hora es? Creo que es como La una Sí Son la una y veinte Paré por la Panadería A comprar pan Y ya me voy a bajar Así que Ahora les enseño A los niños ¿Y ustedes ¿Qué están haciendo? ¿A qué? A la sección Da un beso ¿Estás contenta? ¿Qué tal con los hermanitos? Sí Haciendo lo que quieren ¿No? Buenas tardes Pues acabo de llegar A casa Literalmente Acabamos de entrar Por la puerta Aquí está la plasta Que no hay manera De que se duerma Pero vamos Nada de nada Nada de nada Dormí un poquito En el coche Pero ella Se ha despertado hoy Siete y media Ocho menos algo Y la muchacha Que no hay manera Que se duerma No me duermo Una siesta Ni vamos Sí Pues nada Como les dije antes Cuando fui a casa De mi madre Fui a Ikea Compré un par De cositas Se las voy a enseñar Y también fui A esta tienda Idea Marker Espera Espera Sí Vamos a poner aquí Para que los vean Nada Fui A ver Siéntate aquí Yule Por la Esto Me debo Que se me quedan bien Aquí A ver Fui a esta tienda Idea Idea Marker Que es un chino Es un Bastard chino De esos Súper Grandes Nunca había ido Me enteré Por una de vosotras Hoy Un besito O Mayra Muchas gracias Que me habías dicho Que habían cositas Del fornite Pero Que va No había nada Estaba todo Ya agotado Y Lo único que 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 Sí Pero bueno Me dices muy buenas ideas Y las voy a hacer Pero no pasa nada Porque cogí Claro La otra vez Pensé Pensé La otra vez Pensé No Me di cuenta Que la otra vez No había cogido Ni plata Ni servilletas Ni cubiertas Desechadas Sí Pues lo que hice Fue que los cogí Y los cogí En tonos De fornite El mantel Lo tengo Desde la otra vez Que lo tenía en el coche Lo acabo de bajar Y lo cogí De este azul oscuro Cogí Estas servilletas También Que vienen 50 unidades En azul Estos vasitos Que vienen 20 Cogí dos Sí Cogí dos de vasitos Que vienen 20 vasos Y cada uno Me salió 69 céntimos Vale Cogí platos En lila Porque este también Es el tono Sí Lila Es el tono Que usa El videojuego Del fornite Y cogí estos así Que son como Un poquito Espérate Julieta Que son así Como un poquito En cuadraditos Para cambiar Un poco siempre De la onda Estos Que son Llanos Y no cogí Más nada Así de Ah bueno Y cogí también Esto Para poner La tarta Que estos son 59 céntimos Y los platos Salieron 69 céntimos Vale Aquí pondré La Yuli Pondré La tortilla Los pinchitos De tortilla Sandwiches Cositas así Pizza Y en estos Que son más Que son hondos Pues pondré Las aceitunas Las aceitunas Sí Las aceitunas Las aceitunas Oye No me dejas Hablar No me dejas Hablar Pondré Las aceitunas Las papas Las chuches Cosillas así Aquí 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 Compré Estos tenedores De varios colores Yuli Espérate un momento Y las cucharitas Para la tarta También de colores Azul Amarillo Verde A ver Espérate Espérate Julieta A ver Azul Amarillo No Roja Amarillo Azul Y lila Lila Y los tenedores Iguales Y la tinta Lila Dejame enseñar Las cosas Y también Cogí A ver Si Estas dos Son dos Diademas Creo que sí Son dos Diademas Las cogí Iguales Una para cada una Y estas coletitas También Una para cada una Y también Lo que cogí Fue esta balda Así en tono madera Porque la quiero poner Al lado del sillón Bueno Se lo voy a enseñar Cómo la quiero poner Para que ustedes Lo vean A ver Mi idea es Ponerla Aquí Por aquí No sé Si a esta altura Un poquito No lo sé Tengo que ver La altura Bien Y ponerle Una lámpara De estas Que son pequeñitas Que son de mesa Una cajita Para poner Lo que es el mando De la tele Y algo de decoración Y está súper bien Y está súper bien de precio Me costó Nueve con algo A ver Nueve con noventa Salió Así que Así que está bastante bien Pero no lo doble Pero no lo doble No lo doble Que lo vas a romper Y después no va a servir Vale Y ahora Les voy a enseñar Lo de Ikea Que fueron Cuatro cosas Nada bonitas Nada glamurosas Sino cosas Que son muy necesarias Para el día a día Y que uno Lo va dejando Y Y al final Como que te da Un poquillo de pereza Comprar esas cosas Pero ya hoy Dije Pues lo voy a comprar Porque si no lo compré Me lo compré No Vale Lo primero que sale por aquí Son estas tapas De silicona Que vienen Tres Y de tres tamaños Cada una La voy a abrir Para que lo vean Porque cuando Voy a hacer Freír O cualquier cosa Ahí en la En la sartén grande Pues La tapa que tengo Del caldero grande No me da No me da Porque la sartén Es muy grande Así que Esto es necesario Y nunca me había parado Comprarlo Pues está Este tamaño Que es el grande Este que es más Medianito Y el pequeño Son de silicona Aquí os dejo Para que veáis La imagen Y no sé No sé si sirve Pues sirve también Para poner en el oro En el microondas Y en el lavavajillas Está bastante bien Para que Si sirve para meterlo En todo su sitio Pues genial Otra cosita Compré el rollo este Que había comprado La otra vez en Leroy Que era súper pequeño Pues este lo compré Y el precio Estaba igual Unos cinco Con algo Pero este Si es verdad Que veo Que trae más cantidad Vale Las tapas A ver Espérate Las tapas El protector este 4,99 No Aquí No La alfombrilla Me salió 5,99 Estas pinzas Que siempre Hacen falta Y estoy cogiendo Que Se necesita Yuli Vete a buscar Tu chupita ¿Dónde está? Corre Vete a tu chupita Pues calladita Venga Oh que no me dejas Hablar con las chicas Toma Abre eso Y tú lo colocas En la galleta ¿Sí? ¿Lo colocas en la galleta? Sí ¿Vas a colocarlo En la galleta? Venga Madre mía Que no me dejas Esto es algo Súper necesario ¿Vale? Esto es Por ejemplo Yo ahora mismo Tengo el pepino Así en la nevera Y lo tengo tapado Con el mismo plástico Que viene O a veces Le pongo un poquito De papel platina Pues este El El transparente Me viene genial El más pequeño Para usarlo Con el pepino ¿Vien? Un corazón Que rico Y este costó Protector de alimento 4,99 Y vienen 3 Voy a abrirlo también Para que lo podáis ver Yo todo lo arreglo Con las llaves A ver Pues mira Son así Uf Está pegado Yo creo que es el calor Mira Me viene este pequeñito Que sería para Para el pepino O para alimentos Así pequeños Para Incluso hasta Para los yogures O cosas de esas Cuando no se terminan De comer los niños Este que es un poquito Más grande Este lo voy a usar Para ¿Dónde está el croissant? Coge el croissant Para la azucarera Que Paola me rompió La tapa Y todavía no he encontrado Una azucarera Bonita que me guste Pues lo usaré Este para la azucarera Mientras tanto Y este pues Lo puedo usar Yo que sé Para cualquier cosa Que haga falta Otra cosa Súper necesaria Que se me pierden Yo no sé Si es que Las tiran a la basura Los niños Es que no lo sé O se las tragan La vajilla Pero Cucharas pequeñas Esta cajita Trae 6 cucharas pequeñas Son cucharas pequeñas Normales Y me costaron 2,99 Las 6 cucharitas pequeñas A ver si Me duran Porque vamos Y por último Unas pinzas De Para cocinar Que tenía Unas en madera Pero Yo no sé Lo que hizo Jonathan Que me las partió Las partió así Por la mitad O yo Y no No había Salido a comprar A ningún sitio Así Y no veía Ningunas pinzas Y yo Dando la vuelta Las vi Y dije Yo las voy a coger Ya Porque si no Después se me olvida Y estas pinzas Me costaron Bolsa de pan 2,99 Están súper bien Así que Esto es lo que cogí En Ikea Y lo que cogí En el chino ese Y ahora lo que voy a hacer Es Bañar a esta señorita Bañarme yo Ponernos fresquita El pijama ya Y quiero hacer Una masa De pizza Para la cena Y nada Y a pasar la tarde Aquí hasta que sea La hora de dormir Pues Me voy a poner al lío A guardar A recoger Todo esto Y a bañar A la pequeña Mamá Pues ya estamos Bañadita Las dos Por ahí está Haciendo de la suya Fresquita Yo con mi La que he comido Ahí Como bien Lo que he Sí Y voy a hacer La pizza Voy a usar Esta harina Que tengo De mercadona Y voy a usar La mitad Del paquete Porque como Para nosotras Dos nada más Voy a usar La mitad De levadura De esta De levadura fresca De mercadona También Voy a usar Aceite No tengo aceite De olivas Ahora mismo Tengo solo Aceite de esta Pues voy a usar Una cucharadita Sal Un poquito De sal Y el agua Que lo estaba Calentando Pues tiene Yo siempre Lo hago Con agua Tibia A ver Vale Pues voy a empezar Y se los voy a enseñar Vale Yo siempre lo hago Con agua Tibia Pues voy a Julieta Deja la basura No No mamá No Pues voy a empezar La voy a poner Por aquí A ver si aquí Me ven bien Ustedes Aquí Me ven bien Vale Voy a agregar Primero Lo que es La harina Más o menos Lo que es La mitad El paquete Un poquito menos Quizás Y ahora Le voy a agregar La levadura Que si le voy a poner Media Levadura Con la levadura Queda Riquísimo La masa De la pizza Y yo hago La levadura Así A ver Para que lo podáis ver Bien La voy Deshaciendo Vale La pongo así Desecha Y queda así Esto lo voy a tapar Para La semana que viene La usar No Cierrame el cajón Sale ahí Julieta Voy a coger Voy a echar sal Con una cucharadita Voy a mezclar Todo esto Bien Mientras tanto Voy a ir mezclando Esto así Y voy a ir Deshaciendo Los trocitos De levadura Grandes Que han podido quedar Y lo voy mezclando Bien Con toda La harina Y ahora Lo que voy a hacer Es ponerle Un chorrito De aceite Voy a enseñar Más o menos La cantidad Así Y ahora Voy a agregarle Lo que es el agua Vale Voy a agregar El agua No le voy a agregar Todo el vaso Voy a ir poniéndola De poco a poco Y voy a ir Mezclando Si veo Que le hace falta Más agua Pues le pongo Más agua Que veo Que me he pasado De agua Y necesita harina Pues le pongo Más harina Y así Voy a ir Mezclando Hasta formar La masa Pues así Ha quedado La masa Ahora lo que voy a hacer Es que con un paño Limpio La voy a coger La voy a tapar Y la voy a dejar Una horita Una horita O algo así Que repose Nada chicas y chicos Así es como hago Yo la masa La hago Súper fácil Se hace súper rápido Lo único que después Hay que estar Como mínimo Yo la suelo dejar Media hora O más A veces Si se me ha hecho tarde Pues dejo Solo que Que suba Media horita Pero casi siempre 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 La suelo dejar Una hora Así que Estás haciendo Mira, mira Mira como me tiene Todo tirado Son las siete A las ocho La quitaré La levantaré Y La tiraré Y me pondré Me voy a poner Del tomate frito El queso Y toda la Lo que le vaya a poner La voy a hacer Con las tiras de bacon Que tengo ahí Y ¿Qué más? Tomate frito Queso Bacon Y no sé si le pondré Aceitunas No lo sé Porque con el bacon No me suele gustar aceitunas Oye Y apagaste las luces Sí Pues lo que Tiene que reposar La masa Me voy a poner Con ella ahí En el salón Tranquilita Con la tele Claro Vamos 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 Voy a poner ahí Toma tu chupita A ver si duerme Un ratito Bueno Yo creo que duerma Y yo creo que va a ser mejor Que ya no duerma Sino que directamente duerma Ya Esta noche A ver Encendemos aquí Uy Y nada Enciéndeme la luz Mira Están dando los gemelos Están dando un programa de televisión De los gemelos Reforman dos veces O algo así Que me encantan ver este tipo de programas Me encanta O tu casa juicio Los gemelos Había otro que era de Uno reformaba Y el otro le buscaba casa O le buscaban casa Esas cosas así Me encantan los programas Estos Así que En lo que ella Está bien entretenida Con el Juguetito de ella Yo veré un ratito La tele Hasta que sea la hora De hacer la La pizza ¿Pipi? Ay mi bebé chiquitito ¿Eres mi bebé chiquitito? ¿Sí? Venga, sí Concéntrate Que lo estás haciendo súper bien Adiós Adiós Vale, pues ahí ya estiré la masa Le puse la salsa barbacoa Y voy a extenderlo bien por toda la masa Y al final le voy a poner salchicha Queso rallado y queso normal Porque me gusta con bastante Yuli Que me lo vas a tirar encima de la pizza Estate quieta Queso de Queso plato también en loncha Y vamos Que la pizza no tiene una forma perfecta Nunca me suele salir Perfecta Siempre me sale con Con Formas raras Pero me da igual Lo importante es el sabor Y que está buena Y estoy usando la salsa de barbacoa del Mercadona Y la verdad es que se queda súper rica Le voy a poner los demás ingredientes Y ya se las enseño Porque si no esta niña Me va a tirar todo encima de la pizza Esta ratoncilla que ven aquí Se me está comiendo la salchicha Pues así quedó Le puse queso en loncha Queso rallado de cuatro quesos Salchichas Tres salchichas troceadas Y esta de bacon Y esta señorita Metiendo la mano Y cogiendo salchichas Que caía afuera Y salchichas que caía por aquí Que por aquí faltan salchichas Pues se las ha comido ella ¿Verdad? ¿Te las comiste tú? Sí Blotona Y ahora A la sartén No Al horno Al horno Y le puse platina Porque me quedé sin papel de horno ¡No! Hay que calentarla ¿Puedes la salchicha? Sí No Más salchichas no, ¿eh? ¡Shh! Deja la salchicha Pero me cachi Vamos a hacerla para comer Sí Pues así quedó la pizza Aquí está Julieta Ya a su trocito Queda todavía media pizza Más en la cocina Y nos vamos a poner en el salón A ver los ángeles De Charly Sumito Muy bien Venga encima de la mesa Pon el sumito encima de la mesa ¿Puedes la salón? El sillón Pues nada Vamos a dejar el video hasta aquí Son las 9 menos 20 Vamos a comer la pizza A ver la peli de Los Ángeles de Charly La nueva Que trabaja la chica que salió en la película de Crepúsculo Y nada Que nos vemos muy pronto en el siguiente video Espero que este os haya gustado Que os haya sido entretenido Y en el siguiente video me verán con mis tres hijos Pues nada Que nos vemos muy pronto en el próximo video Adiós 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 Adiós